Morena, nido de corruptos. Dicen que para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo. Es por ello que calaron muy hondo las aseveraciones de la maestra Lupita Martínez, una de las fundadoras de Morena en Aguascalientes y quien ayer no tuvo empacho en desnudar a la dirigencia estatal de ese partido como una bola de ambiciosos vulgares a quienes solo les interesa el poder económico y político, sin importarles las necesidades del pueblo, y prácticamente no dejó títere con cabeza. Denunció que en Morena nadie quiere a Marta Márquez por haber ofendido y acusado de manera reiterada e incluso haber llamado asesino a Andrés Manuel López Obrador desde la tribuna del Senado, además de estar casada con el candidato del PAN a la alcaldía de Colima. De Gilberto Gutiérrez, dirigente local y de la delegada del Bienestar Silvia Alicón, expuso que no tienen más mérito para esos cargos que el haber sido favorecidos por Nora Rubalcaba, a quien siempre se dirigió como la eterna candidata perdedora. Pero la aseveración más grave fue para Fernando Alférez, en contra de quien existe una denuncia por violencia de género, coacción, manipulación y privación ilegal de la libertad contra su segundo hijo concebido fuera de matrimonio, al que mantiene secuestrado para evitarse a visto durante las campañas electorales. Aldo Ruiz le recordó que no cuenta con estudios, es mitómano, es mal padre, no cuida de sus hijos, no paga la manutención de una de ellas, tiene un matrimonio simulado y además posee sospechosamente un rancho en San José de Gracia, donde cuenta con una cuadra de caballos pura sangre. Y advirtió que los fundadores, militantes y simpatizantes de Morena no trabajarán a favor de las candidaturas espurias de Morena, pues no son iguales a los conservadores, son peores y por ello no les ayudarán a obtener un solo voto.